Hola amigos, soy Héctor Vázquez de Riaza, cronista oficial y compositor del Tamarindo Culiacán, Sinaloa y hoy jueves 25 de febrero del año 2021 me encuentro en la casa de la señora Zenaida Olivas Flores ubicado por la calle Atolivito número 37 en Villa Adolfo López Mateos, el Tamarindo, Culiacán, Sinaloa y siendo las 2 de la tarde con 20 minutos me dispongo a hacer una entrevista a la señora Zenaida Olivas Flores una de las panaderas de nuestra comunidad ¿Qué tal Zenaida? ¿Cómo te va? Bien Dinos tu nombre completo Zenaida Olivas Flores ¿Lugar y fecha de nacimiento? El Brasil Badiraguato, el 21 de octubre del 54 Padres Demesio Olivas Tamayo y Jesús Flores Beltrán Esposo Avelino Félix Hijos José Ramón, Luis Eduardo, Clarita, María Elena y Avelino ¿Domicilio actual? Calle Atolivito número 37 Villa Adolfo López Mateos, el Tamarindo, Culiacán, Sinaloa ¿Fuiste vendedora de pan? Sí ¿En dónde? En Vallaca, la de Aguato ¿Quién era la panadera? María Luisa, mi hermana ¿Cuánto valía el pan? 20 centavos ¿Como panadera? ¿Con quién te enseñaste? Con Marciano de Arte y Mercedes de Riaza ¿En dónde? Aquí en el Tamarindo ¿Cuánto valía el pan? Valía un peso ¿Cuándo empezaste como panadera de oficio? O sea, por ti sola Hace 35 años ¿Quiénes se han enseñado a hacer pan contigo? Rosa Landeros, Lupita Salazar, Alejandra Salazar, Iracema Castro y Nuevení Grajeda ¿Quién te hizo el horno y cuánto te costó? Margarito Bueno y me costó 4 mil pesos ¿Qué días haces pan? Toda la semana menos el lunes ¿Cuántas carteras horneas de pan? 30 a 35 todos los días ¿Cuántos panes le caben a una cartera? Cuando son empanadas caben 10 Y cuando son panes caben 12 ¿Cuánto valía el pan cuando empezaste y cuánto vale ahora? Valía 5 pesos, ahorita vale 10 pesos ¿Cuántas clases de pan haces? Hago empanadas de pironcillo, de cajeta, de calabaza, de queso, panes y conchitas ¿Quiénes venden tu pan? Roberto Pérez García en moto y Juanito Quevedo en moto también Mis niños en bicicleta también me venden Uno se llama Kevin, Abel Antonio, Joster y José y Carlitos ¿Qué personas importantes te han comprado pan? El ingeniero juventino del grano Sinaloa El licenciado Jesús Sánchez Cabreras Patricio Audelo de Cuyacán, doctor Y Enrique Madrid Quintero de Puebla Y muchas personas más ¿Deseas agregar algo? Sí Primeramente agradecerte a ti en este video que nos estás haciendo Y a mis clientes que nos sigan apoyando Mis niños que me lo venden Que Dios me los bendiga y me los cuida todos Gracias Y ahora me encuentro con el señor Lino Félix, esposo de Zenaida Olivas Flores Y quien es el que hornea el pan A ver Lino, tu nombre completo José Lino Félix Uriante Naciendo en el campo ¿Lugar y fecha de nacimiento? Nadia Niguera, vallaca, vallahuaca El 26 de septiembre de 1949 Padres Jesús Olivas Félix Clara Uriante Félix Esposa Zenaida Oliva Flores Hijos José Ramón, Luis Eduardo, Flayta, Marilena y Avelino, mi apellido ¿Domicilio actual? Calle Tribuito Número 17, Villa Rufo, Número del Comarino ¿Desde cuándo hornea el pan? Hace unos 10 años ¿10 años? ¿Con quién te enseñaste? Con René de Oliva Flores ¿Cuánta leña le pones? Entre 15 y 20 leños ¿Cuándo lo barres? Como ya que la leña ya está en brazo, ya se lo quita, ya no lo barro ¿Cuánto duró el pan para cocerse? De 5 y 10 minutos ¿Cuántas carteras le caben a los horneos? De 9 y 10 ¿Qué problemas han tenido de hornear? No, no me solería un poquito, pero pongo el boniquito ese y ya ponemos el amareo ¿Te deseas agregar algo? Sí, que me vente a ti, por costar, yo no me olvide a verte y a mis clientes que toman el pan y a los que me ayudan a venderlo y a todo el público enano que Dios nos lo diga a todos ¿Listo? ¿Listo? Esta es la hielera donde me venden pan en la moto Esta es la moto donde me venden pan Este es el pan ya cocido, ya horneado cuando lo sacamos del horneado Esta es la cartera donde ponemos el pan Este es el pan ya cocido, ya cuando lo sacamos del horneado ¿Quieres que lo ronca para él? Este es el pan sacado del horno Este es el pan sacado del horno ¿Sale? Esta es la leña como que está aquí donde estés al horno ¿Sale? Este es el horno donde horneamos el pan Este es el horno donde horneamos el pan Yo hago las distintas clases de pan Esta es la panada de piloncillos Esta es de queso Esta es de calabaza Esta es de cajeta Y este es pan de mujer Y conchitas Hago coricos Empanaditas de cajeta Y pintuditas En esta cubeta En esta cubeta Me venden pan los niños Que van en la bicicleta Este es el señor Roberto Pérez García Que me vende el pan en la moto Yo le vende pan La señora Zenaida En Maneo, Recubeco En Mochilera, San Blay, Santa Fe Los que le piden de vender Ellas me encargan De 20 o 30 panes Este es el niño Juan Macario Que me vende pan en la moto Es mi mejor panadero Para mí es mi panadero estrella Yo soy Juan Macario Soy el mejor panadero Y yo ando calle por calle Y el pan le gusta un montón a la gente Lo he dicho a la gente Lo compran mucho Doña Zenaida Empanadas de piloncillos Empanadas de cajeta Empanadas de queso Empanadas de calabaza Pinturitas y coricos Sabroso pan de Doña Zenaida Y por último les presento A mi nieto Abel Antonio Félix Grajeda Que es el puro vendedor de pan Muchas gracias a todos los clientes Que han venido a comprar Que nos siguen haciendo consumo Les agradecemos Gracias Gracias Muchas gracias a todos Gracias a todos los clientes Que nos siguen usando Despertorment Gracias a todos los clientes